Buenos días a todos, son las 10 de la mañana, hora de iniciar nuestra charla. Antes que nada, gracias por acompañarnos. El día de hoy, pues vamos a estarles platicando de un reporte que habla precisamente de los modelos de negocio de los clústeres. Nada más, ¿están viendo mi pantalla en este momento? ¿Sí? Sí. Para validar. Listo. Y el día de hoy nos están acompañando en la sesión Claire Barnwin, que es la directora del clúster, del aire clúster de Monterrey, que participó también en la elaboración del reporte con uno de los casos que se comenta. Nos acompaña también Christian Rangen, que es el creador de este reporte. En un momento nos va a platicar un poco su experiencia en todo este mundo de los clústers. Y bueno, en otras cosas que está haciendo. La participación de Christian, pues por más que le hemos tratado de apresurar a que aprenda español, pues hasta el momento solamente conoce un par de palabras. Le hemos metido a algunas series mexicanas para que acelere su aprendizaje. Pero creo que todavía no lo conseguimos. So, Chris, I was just telling them that we are just putting you in an acceleration program to learn Spanish. But Monarcha Series is not doing so well, right? No, no, it's not working so well. Entonces, las preguntas que tengamos para Christian, pues nos las pueden escribir directamente a través del chat de Zoom o las pueden realizar también directamente. Vamos a tener una sección precisamente para esto y la interacción con Christian, pues desafortunadamente va a tener que ser en inglés. La agenda para la sesión de hoy es una sesión de una hora. Si alguien se quiere quedar unos minutos más después de la hora, pues podemos acompañarlos, pues para discutir algunos temas adicionales. Vamos a platicar de estos temas. Me presento nuevamente. Mi nombre es Javier Sevilla. Soy parte de Novarec y les voy a estar acompañando para compartir algunos de los principales hallazgos de este reporte y funcionar como moderador en la sección de las preguntas que tengamos con nuestros panelistas. Y nos gusta las sesiones, sobre todo enfocarlas en temas de cómo ponemos en acción lo que les estamos compartiendo. Así que nuestra intención es que al menos la mitad de la sesión sea en que los dividamos en un par de equipos probablemente y que busquemos aplicar algunas de las herramientas que les vamos a compartir y que vienen más ampliamente descritas en el reporte. Así que, pues si no hay nada más por el momento, pues comenzamos con esta sesión. Y antes de iniciar probablemente con algunos de los puntos que queremos compartirles del reporte, me gustaría preguntarle a Cristian algo. Chris, before we jump into the highlights of the report, can you just tell us how long have you been working with clusters and why did you decide to write this report? Well, first of all, Javier, thank you very much for the invitation to join you. And the first question, I mean, how long have I been working with clusters? I think probably going back, so I'll give you three answers. The first answer is probably about 20 years. I mean, that's how long I've sort of been aware of clusters at a distance. Not that I've worked with them, but kind of followed them in the literature, in the research. Then working with clusters is about seven years. But working at, you know, the level of insights and global cluster landscape now is about five years. So somewhere between 20 years and five years is the answer. Now, for your question around, you know, why did we decide to write this? So, you know, very brief background. I have been able to work with a number of national cluster initiatives. So not just the single cluster, but the national cluster initiatives in Asia and Europe and the Americas. And I was in a four-year project in Norway with the Norwegian cluster program. And we had a strategy session with a cluster team. And someone said, hey, you should develop your business model, your cluster business model. And everyone went like, we have no idea what that means. And that started, you know, the process of we should figure out, like all of us, you know, you and Claire and many, 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 many others should really try to understand, like, what does it mean to have a cluster business model? And how can we improve our understanding of, and how can we improve people's smart use of? So I would say that there are two reasons why we wrote this report was, number one, we saw a big need in the Norwegian cluster program. But second, of course, we also saw a very big need on the global scene. And I do hope, Victor and I both hope, that the report can help many clusters in many parts of the world get a better understanding of what a cluster business model actually is and how it works. So that's the, that's the quick background. Thank you, Javier. Thank you for joining us, Chris. Y muy bien, pues, después de escuchar las razones por las que decidieron Víctor y Chris escribir este reporte, pues vamos ahora sí a platicarles algunos de los puntos que seguramente van a encontrar interesantes en él, ¿ok? El primer punto que nos pareció interesante es para quién escriben precisamente este reporte, ¿no? Obviamente está pensado para los directores de estos clusters, pero también para el consejo de administración, que es parte fundamental del liderazgo de estos clusters, para los directores financieros, que muchas veces pues les toca lidiar precisamente con temas presupuestales y ver cómo es que sigan operando, y para otros actores, ¿sí? Desde los que son, quienes tienen que ver con el rol de cómo comunican lo que hace el cluster, quienes también desde la parte tal vez de gobierno están dirigiendo algunos de estos programas regionales o nacionales, que en México tenemos varios programas regionales, consultores y también para la academia, por supuesto. Algo también interesante que van a encontrar en el reporte es algunas herramientas, algunas herramientas visuales que están pensadas exclusivamente o específicamente para clusters. Uno de los problemas que compartía Chris es que cuando en ocasiones los clusters pues deciden que quieren abordar temas de pues de estrategia, temas de modelos de negocio, etcétera, pues lo que usan son herramientas que fueron pensadas para las empresas, ¿sí? Para la iniciativa privada y tomarlas tal cual para el cluster. En este caso aquí van a encontrar cinco de las herramientas que están planteadas para clusters, ¿ok? También van a encontrar algunas opciones que típicamente utilizan los clusters para decidir cómo es que monetizan, ¿sí? Cómo obtienen recursos. Y esto está definido, lo definieron con base en la experiencia que tienen de interactuar con clusters alrededor del mundo y estas son las principales opciones que usualmente utilizan los clusters. No es que sean las únicas, pero siempre es un buen punto de partida para tal vez iniciar las discusiones. Algo más que van a encontrar aquí son casos, ¿sí? Y el día de hoy también pues nos va a platicar Claire precisamente cuál fue su experiencia al participar con el caso del Aerocluster de Monterrey en este reporte. Y el reporte también le da continuidad a un tema que se ha venido manejando desde hace algunos años y es que pues los clusters, al igual que pues cualquier organización en nuestra actualidad, pues está viviendo o está viendo cómo su contexto está cambiando. En el caso de los clusters, pues también se toca precisamente este tema y es que la mayoría de los clusters en nuestra cultura, en la parte occidental, pues nacen precisamente en la perspectiva de la triple élice, donde están muy claros cuáles son los jugadores, ¿no? Sin embargo, desde hace 10 años, pues se dan cuenta que para que los clusters realmente tengan un mayor impacto, pues deberían de considerar cómo incorporar a otros dos actores, que es la parte de los emprendedores y sus startups y la parte de capital de riesgo, pues para que obviamente se puedan financiar precisamente estas nuevas startups e inclusive, pues las necesidades financieras que se tienen en las industrias, ¿ok? Entonces, este es otro de los puntos también relevantes que se tocan en el reporte y que tienen mucho sentido cuando se analiza cuál puede ser o se discute el modelo del negocio de un cluster. Otro punto interesante que también podemos encontrar aquí es que se presenta o se plantea que para que los clusters obviamente tengan el impacto que se busca, deben de estar pensando en 13 grandes temas. Por una parte, por una parte, por otra parte, cuál va a ser su estructura y su forma de gobierno y también cuál es el modelo, modelos de negocio y la forma de financiar el cluster. Entonces, podemos encontrar en el reporte algunos temas más específicos de cada uno de ellos y algunas de las preguntas que se deberían de estar planteando precisamente ustedes cuando discutan precisamente qué es lo que busca su cluster, pues para generar valor, ¿sí? Y vamos a encontrar también cómo aplicar algunas herramientas precisamente para responder o discutir algunos de estos tres grandes ejes. Entonces, no solamente es la parte, digamos, teórica, sino que se vincula con cómo utilizar algunas de las herramientas que se encuentran en el cluster para ir realizando las discusiones. Van a encontrar ejemplos, sí, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo de cómo utilizar el canvas que está enfocado, pues al eje central de este reporte, que es el canvas del modelo de negocio del cluster. Este tuvo una adaptación que se discutió con Alex Osterwarder, que es el creador del famoso Business Model Canvas, para hacerle una adaptación enfocada al contexto de los clusters. Pueden encontrar también otros canvases que están enfocados en entender cómo es que el cluster está considerando que debe de crear valor o cuál es ese valor o ambición final que debería de tener y cómo se va alcanzando a los largos de los años. O también cómo es que a lo largo del tiempo también consideran que pueden ir diversificando, modificando las formas en las que monetizan precisamente y obtienen ingresos. Lo relevante aquí es que van a encontrar ejemplos prácticos de cómo precisamente utilizar estas herramientas. Algo también importante es que se platica de cómo utilizar precisamente tanto las herramientas o los hallazgos del reporte y hay varios casos. Uno de ellos es, por ejemplo, pues cómo es que un director de un cluster, un gerente de un cluster, pues puede comenzar a abrir algunas discusiones con su consejo de administración. ¿Sí? Y claramente, pues aquí hay algunos ejemplos de cómo utilizar precisamente estos temas, ¿no? Que se puede utilizar el canvas de los modelos de negocio y el canvas del modelo financiero precisamente para comenzar a dirigir estas primeras discusiones. Otro ejemplo es cómo el encargado de comunicar lo que hace o el valor que aporta el cluster puede utilizar también estas herramientas. Entonces, otra vez, el enfoque del reporte es ayudar a los diferentes involucrados actores del cluster a entender cómo es que lo pueden aprovechar, obviamente, para tener mayor eco con los diferentes clientes o shareholders que ustedes tengan y cómo ayudar precisamente a generar valor, que es lo que busca el cluster. Con los casos que se platican, los aspectos que van a encontrar son desde ejemplos reales, ¿sí? De cómo es que o cuál es el modelo de negocio de alguno de los clusters que participa. Van a encontrar también algunas recomendaciones que nos compartieron precisamente los directores de los clusters que participaron en estos casos. Nos van a encontrar cómo es que se ve, por ejemplo, algunos de los canvas que están utilizando. Este nos representa el canvas de un cluster de Australia y cómo se distribuyen los actores que participan en el cluster. Y finalmente también vamos a encontrar algunas recomendaciones de cómo iniciar precisamente para utilizar estas herramientas, ¿sí? Desde plantear cómo se encuentran en este momento, tomar una foto, comenzar a generar estas discusiones, pues, con algunos de los actores, el principal o el inicial, obviamente, su consejo de administración. Y después, cómo es que pueden empezar a ampliar la discusión para involucrar a más colaboradores e imaginar cuál podría ser el futuro precisamente de su modelo de negocio. Nos van a platicar también aquí, pues, típicamente cuál es este viaje sobre el cual, pues, típicamente los clusters van avanzando, que, como podemos ver, pues, son cinco grandes etapas que el detalle lo pueden encontrar precisamente en las páginas de nuestro reporte. Y finalmente, también, ahonda un poco en la pregunta de por qué necesitamos este enfoque de clusters de innovación. Y la tesis es que, típicamente los clusters, en prácticamente cualquier región, tratan de atender tres grandes problemáticas. Uno puede ser, pues, para hacer crecer la industria en la cual están inmersos. Otro puede ser para transformar su industria, ¿sí? Sobre todo entendiendo que hay industrias que están en este momento, en este momento sufriendo una gran disrupción. O puede ser porque quieren crear una nueva industria, ¿sí? Estos son como que los tres principales temas, ¿sí? Por los cuales deberían ser relevantes o pueden ser relevantes los clusters, ¿ok? Y, obviamente, dependiendo de cada uno de estas circunstancias, pues, tiene algunas implicaciones en el modelo del negocio que podrían utilizar. Así que, los detalles ya más específicos, nuevamente, los pueden encontrar en el reporte. Así que, como ven, la idea del reporte es que sea un elemento vivo y un elemento que ustedes puedan tomar, precisamente, como referencia para iniciar discusiones en su propio cluster. O bien, pues, para dirigir algunas discusiones más específicas y encontrar algunas herramientas para trabajar algunas de estas grandes preguntas. Así que, de eso se trata el reporte. Más adelante, les vamos a compartir también dónde lo pueden obtener, si es que todavía no lo tienen. Y ahora, me gustaría pasarle la palabra a Claire para que nos platique cuál fue, precisamente, su experiencia al participar en este reporte. Es muy difícil. Perdón, me voy a atrever a mutear aquí a algunas personas. Adelante. Muchas gracias, Javier. Y, apologies, Chris. No me dijeron que esto iba a ser en español, Chris. Pero es una nueva motivación para ustedes realmente aprender a hablar tu lenguaje. Bueno, voy a tratar de ser breve. Les quiero compartir con mucha sencillez que, cómo llegamos a participar nosotros como Monterrey AeroCluster en este reporte. Es el primero que existe, que es completamente gratuito. Lo pueden descargar desde el sitio web de Strategy Tools. Igual y ahorita, no sé si Javier o Adriana nos pueden compartir la liga. Tiene un montón de casos de estudios que están ahí y que se pueden consultar. Son más de 200 páginas. Está muy bien hecho, la verdad. Es una herramienta práctica que sirve para inspirar. Entonces, no duden en descargarlo y en usarlo. Y en cualquier etapa en la que se encuentren ustedes. Si aún no tienen un clúster, si apenas están constituyendo un clúster, si ya tienen un clúster pero de alguna manera lo quieren transformar, o si ya tienen un clúster consolidado y simplemente quieren validar algunas hipótesis que tienen en su modelo de negocios. También quiero precisar, y aquí, maybe Chris, you can, you can, I'm not sure if either Chris or Javier can help me with this, but I understand there's a Spanish version of this report coming soon. Is that correct? Sí. Okay, I'm practicing my Spanish by translating this and it's going to be ready in maybe four or five years. No, we actually, it's a great, great question, Claire. We have a Spanish version almost finished. I think it's going to be, we be out later this month. So we are, we are working on it and you will be the first to know once we have it ready for publication. All right. Thank you. Thank you very much. So, well, I want to talk a little bit about the cluster of Monterrey, the Monterrey Aerocluster is, as well as many other clusters in Nuevo León, it's a civil association without fines of lucro that was born in 2009, built on the traditional model of the triple hélice, where we include in our social status, in our executive council and in all our operation of operation, the work committees, representatives of the industry that really leaders the cluster, representatives of the academy, working in collaboration with different entities, institutions académicas here in the region, and representatives of the government of the state of Nuevo León. Our strategy or our main focus is to develop talent so that our industry is more competitive and that it is more attractive also for the foreign investment. It also consists of developing or strengthening projects of collaboration between the same industry. And this is not only at the level of regional, it is also at the level of national. Necesitamos, para ser más visibles en el escenario mundial del sector aeroespacial, en este caso, pues necesitamos tener lazos más fuertes entre nosotros. Y finalmente, pues desarrollar la misma industria, es decir, tener ese papel o fungir con ese papel de, no sé cómo se diría en español, pero el advocacy, el embajador del sector aeroespacial, el poder desmitificar un poquito la industria, el poder ser el agente integrador o motivador para que más empresas decidan tomar ese paso de insertarse en una cadena de valor que tiene muchos beneficios. Adelante, Javier. El modelo de negocios del clúster, y aquí, digo, para los que están esperando algún tipo de revelación, lo siento, los voy a decepcionar, esto está muy sencillo. Nosotros somos un clúster muy joven, no somos muy innovadores todavía, y sobre todo, y de forma más importante, no hemos alcanzado aún un nivel de sostenibilidad financiera. Somos un clúster vulnerable financieramente, nosotros dependemos en gran parte de las membresías que aportan nuestros asociados cada año, de una aportación que nos hace el gobierno estatal a través de un marco legal que se llama aquí en Nuevo León la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo, y que nos da derecho a recibir una cantidad que no es ningún secreto, son recursos públicos. Por ejemplo, en el 2020 recibimos del orden de un millón trescientos mil pesos, o sea, tampoco es la panacea, pero nos ayuda a operar, y cada peso que recibimos del gobierno nosotros lo empatamos al menos con un peso proveniente de la industria privada, o del sector privado, perdón, y el resto, digamos que tenemos un cuarenta por ciento, creo que por ahí están los números en este slide, un cuarenta por ciento viene de esta aportación, un cincuenta por ciento de nuestros ingresos viene de las membresías, y el resto viene de algunos servicios y eventos que el clúster factura aparte, ¿no? Aquí pueden ver nuestro Business Model Canvas, donde tienen en el centro nuestra oferta de valor, que consiste en hacer networking, en ser una fuente de información muy confiable y muy consistente, para que nuestros miembros estén bien enterados y tomen decisiones informadas, y en impulsar y en articular el sector, ¿no? A través de diferentes iniciativas. Vaya, todo esto lo pueden descargar, no me voy a detener mucho más, porque todo esto lo pueden descargar en el reporte, simplemente es para mostrarles cómo usamos nosotros la herramienta que les presentó Javier ahorita. ¿Cómo creemos que puede evolucionar nuestro modelo de negocios? Y esto es muy importante porque finalmente sí pretendemos llegar a ser una organización sostenible en el sentido de que podamos seguir operando sin ser dependientes de esta aportación del sector público, que pues ahorita la realidad es que sin ella no podríamos continuar, porque seguimos estando en un sector pues muy pequeño, con pocos jugadores todavía a nivel local, pero pensamos que, por ejemplo, incorporar nuevos servicios o nuevas alianzas con otras organizaciones, son cosas que no hacíamos antes y que estamos empezando a emprender, pueden llegar a sumar valor y a transformarse en oportunidades de ingresos. Hay algunas cosas que se pueden monetizar y yo creo que en la siguiente parte de este taller lo podemos platicar un poquito más a fondo. Y finalmente termino la participación del clúster en este reporte con algunas recomendaciones. Estas son recomendaciones tal vez muy personales, mías como directora del clúster, y me pidieron dar tres, ¿no? Entonces yo creo que la primera fue, y esto es la más evidente para mí, lo que surgió a raíz de esta crisis del COVID que todos vivimos todo el año pasado y esperemos que ya salgamos pronto, es considera a tu clúster como si fuera una empresa, o sea, tú tienes que realmente, no tiene nada que ver, mucha gente se confunde con el tema de es que tú eres una asociación civil y no tienes un propósito lucrativo. No, no lo tengo. Pero sí tengo que generar remanente porque lo tengo que reinvertir en nuevas iniciativas y esto es lo que va a fortalecer mi oferta de valor y esto es lo que me va a hacer más, ser percibido como una organización atractiva y naturalmente tienen que llegar más miembros, ¿no? Entonces realmente hay que buscar el crecimiento de la asociación, el crecimiento económico. El segundo es tener mucha claridad en qué debemos de hacer y esto es descartar qué no debemos de hacer o qué no nos genera tanto valor. No dispersarse en, no sé si existe esa palabra, pero no desparramarse en muchas actividades satélites que pueden pues distraer mucho, quitar mucho tiempo y ser mal comunicadas además o generar una mala interpretación de lo que es el clúster y al final no traducirse en oportunidades reales y desarrollar nuevas alianzas, ¿no? Que es algo que nosotros pues estamos haciendo desde el año pasado y nos está retribuyendo mucho en todos los sentidos, en extender la red de contactos, en generar una nueva percepción del clúster, en concretar nuevas oportunidades de ingresos. No son alianzas con cualquiera, ¿no? Hay que buscar instituciones, organizaciones, proyectos que sean muy complementarios de los que uno hace, pero estos son los tres consejos que yo compartí en este reporte y pues no sé, Javier, si continúo o pasamos a la siguiente fase. Fase, perdón, este es nuestro mapa de miembros usando la herramienta que nos proponen Strategy Tools en sus herramientas de clústeres. Bueno, pueden ver que estamos muy cargados en nuestro ecosistema de miembros hacia la parte de la IP. En la parte académica pues contamos con las grandes universidades, algunas escuelas técnicas también que por alguna razón no aparecen aquí, pero no tenemos todavía ningún jugador del sector de financiamiento, que es un proyecto para los próximos meses, es empezar a tener esos acercamientos, formulando una... tenemos que formular una oferta de valor lo suficiente atractiva para que decidan meterse al clúster y a nivel de proyectos de emprendimiento o startups, pues la realidad es que, digo, por ahí tenemos un par de empresas, pero también es una parte del clúster que tenemos que fortalecer. Muy bien, pues, Claire, muchísimas gracias por compartirnos precisamente lo que fue el caso que aparece en el reporte. Cabe recalcar que, si no mal recuerdo, es el único clúster de Latinoamérica que aparece en este reporte, entonces creo que es interesante, ¿no? Sí, lo cual no nos hace el más exitoso ni el más visible, no, o sea, repito, realmente esto es compartir una experiencia desde mi muy humilde punto de vista, pero el mensaje es que las herramientas existen para cualquier tipo de clúster o de organización, o sea, están para que las usen. Exacto, y era la intención precisamente de que los casos fueran de diferentes regiones y de clústeres que se encuentran en diferentes etapas precisamente evolutivas. Muy bien. Pasaríamos a la siguiente sección, que es una sección que está pensada en preguntas abiertas a nuestros dos invitados, tanto a Claire como a Christian, y me gustaría comenzar con una para Christian. Chris, we're just opening the questions section, and I would like to take this canvas of the AeroCluster and first of all, ask you, how often do you see this distribution of the membership in clusters? Thank you, Javier. And first of all, I just want to congratulate Claire for really doing a great job building out the story and the strategy behind the AeroCluster here. Now, in terms of the membership that we see, just like you mentioned previously, most clusters in the world are built on this triple helix mindset. And the triple helix mindset has been with us since the early 1990s, and it's really, how do we connect corporates to academia so we can have more research, more education, more teaching, more talent development and more knowledge development. And of course, as industries mature and grow, you need different dynamics. So over the last, really over the last 10 years, more and more people have been asking, like, how do we develop the next step for the cluster? And for many clusters around the world, the answer has been, well, let's try to bring in the entrepreneurs and let's try to bring in the private capital. But then many clusters realize, like, we don't have those members. They are not a part of the cluster. They have never been a part of the cluster. Or if they have been, we haven't really seen them very much. So what you're seeing here is a very, very common distribution. You see, most members are big companies or SMEs, probably quite established companies. You have four academic members that probably do a really good job working with the cluster. But then you're kind of missing the entrepreneurship and the capital. And this is not uncommon. There's no reason for panic. But it does open up the possibility that, hey, imagine what we can do if we focus on this for the next, for example, three to five years. And I think that's what we're hearing from Claire as well, that let's see how we can develop more entrepreneurs, startups and scale-ups and incubators and accelerators. And of course, bring in more capital as well. And Chris, as a follow-up, why is it relevant to understand how, what's the distribution of your membership when you try to develop your business model? Yeah. No, good, good question. So I think there are three, three reasons. The first reason is all good clusters should have a clear value proposition. So you have to understand who are my members and who are my stakeholders and how do we serve them best? So a lot of clusters, for example, they, they run startup investor matchmaking programs. They train startups on how to successfully raise money, how to work with corporates, how to develop good contracts. Some clusters have startup managers that walk step-by-step with the startups, helping them to meet investors and raise financing. So the first one is about the value proposition. The other, which is probably more interesting. So when we look at what's happening in the global aviation industry, we know electric planes are coming. We know electric planes are opening for smaller fuselages, more local flights, different types of airports, different parts of energy systems around those airports. So I think there's a very interesting time for innovation within the aviation industry and the airport industry. And startups and investors can be a part of that change. So the first is the value proposition. The other is how the industry innovates. And then finally, you have to understand how to charge your membership fees, how to build out your projects, and how to activate different partners. So long story, very short. It's very important to understand who your members are based on those five groups that you had. Thanks, Chris. Claire, me gustaría preguntarte ¿cuál es el valor que le aportó a tu cluster el participar en este reporte? Mira, me voy a ir un poquito más atrás. Por ansiedad provocada por el COVID, yo pasaba horas en internet frente a la pantalla y encontré por casualidad la verdad a través de la red de LinkedIn un curso que se llama Global Cluster Leadership Program que es completamente en línea en un esquema bajo demanda de muy fácil acceso que no cuesta casi nada. La verdad es que es increíble el valor que a mí me generó este curso. Aprovecho para hacer un mea culpa porque no lo he terminado entonces todavía no me gradúo de ese curso. Ya lo acepté públicamente pero está programado el terminar el curso pero a partir de ahí me familiaricé más con las herramientas que propone Strategy Tools con esa mentalidad de Open Innovation o sea todo lo que hacen ellos lo ponen a disposición de la comunidad está increíble y Javier tú fuiste el culpable porque tú me contactaste hace varios meses para decirme oye está este proyecto de realizar un reporte sobre modelos de negocios de clusters porque no existe no hay literatura al respecto te interesaría participar y creo que mi primera reacción fue ¿y yo qué voy a contar? ¿no? Si estoy en plena transformación no le entiendo o sea como que a mí me dices modelo de negocios y no y en realidad tú me ayudaste cuando estuvimos preparando la información a entender que bueno no tienes que ser financiero para usar estas herramientas son súper fáciles de ayudar de utilizar perdón y en lo que a mí me ayudó o el valor que me generó para el cluster es tener ese mapa visual de propuesta de valor ingresos egresos relación con miembros o sea realmente este business model canvas para clusters es una herramienta que que sirve mucho tenerla a la mano para tener claro todos estos aspectos y sobre esto construir las diferentes iniciativas que te van a llevar a alcanzar tus objetivos a tener una mejor comunicación con tus miembros en fin realmente otra vez considero que no no somos el caso más apantallador que está en todo el reporte y para mí es un honor o sea la verdad es me siento muy honrada haber sido contactada para participar es una pues fuente de inspiración muy grande o sea realmente ahorita que nos compartas la liga yo estoy segura que van a ir a descargarlo porque hay casos muy interesantes ahí y sobre una vez que tienes ese panorama más claro comunicar comunicar tu estrategia con tu board de directores con tus asociados con la comunidad en la que tú tienes influencia y hacia el público en general con tus diferentes stakeholders si es el gobierno en fin eso ayuda muchísimo muy bien muchas gracias tenemos por acá un par de preguntas de nuestros asistentes we have a couple of questions one of them is what are the what what information did you take into consideration to segment or choose the stage of your industry to decide how how shall you like design or develop your cluster and in this case I think that I'm just give my five cents I think that you just understand what's happening in your industry and then you decide what's the best approach for your cluster but I'll leave it to you guys that are actually running on these things Chris would you like to share something here yes I can you know as I was thinking Javier I was just wondering do you happen to have the industry map available somewhere you could put it on the screen maybe I'll explain why but you know one of the things that you showed previously in your presentation Javier was this idea of the grow transform or build and that's something that's quite new in our thinking in our understanding of clusters and what we see is that there are three different categories of clusters the first category is the grow cluster and the grow cluster says we have a very long old and successful industry and now we're going to continue to grow it step by step by step there's no need for crisis there's no need for disruptive innovation let's just continue to build the cluster and continue to build the industry because after all it's quite successful already the second is the transform category and that is for example a lot of the oil and gas clusters and they're realizing wow our industry is changing oh my god what are we going to do crisis and if we don't change much faster we're going to be in real trouble so those transform clusters have a much higher degree of panic of excitement chaos confusion and also innovation and then finally you have the last one that we call build and build clusters they try to build entirely new industries industries that barely exist today for example in Mexico I would love to see some build clusters for electric vehicles I would love to see some build clusters for batteries I would love to see some yeah perfect I would love to see some some industries around probably energy storage and solar energy so these are clusters that are built around brand new industries now if you connect that so you have those three categories of clusters we also spend a lot of time discussing this if we look at our region whether that is in Guadalajara if that's in the north of Mexico if it's in Latin America if it's in South America what are the industries that's going to be very big and relevant in the future and you have two main access that you show here one is job creation what are the industries that are going to create more jobs for us and the job creation is of course very important yeah perfect so for example manufacturing will typically create a lot of jobs tourism will create a lot of jobs but the problem is if you're not creating the high value jobs it's kind of not so relevant so what I find with clusters and really the good clusters really get this they say we want to make sure that we create that high value industries so maybe we don't want to have so much manufacturing or so much tourism we want to try to create these new industries for example software for example game designers for example robotics engineers for example electric vehicles for example battery technologies you know all of these are comparatively more high value jobs so on average higher salaries per person and if we can combine this I think this is really important both at the federal level the state level and the cluster level we need to discuss what are we what can we do that will create more jobs but it has to be the right jobs the high value jobs and the best way of finding this is it's really by engaging in analysis insights research but get people together and talk about it get the industry CEOs get the economic development officers get the the finance people financial analysts get different people around the table and talk about this and I think that's that's a key role that both clusters can play and you know people with your expertise Javier in making sure we have those conversations around creating jobs and creating the high value jobs and industries for the future and I'd like that we have another question and it's regarding how realistic is to create collaborative projects within clusters and I think this is a good one because it's directly related with the monetization of the business model okay and I know that you've seen some examples in some regions around the world and we are seeing some here as well in Mexico so I think that they are possible they are not easy well if it was easy we wouldn't need the clusters because then the things would take care of themselves so you know we have people like Claire to do the hard work we have people like Tanya here to do the hard work but with regards to clusters so we recently brought a Norwegian government representative for a project in the US and she said something very interesting she said in the beginning clusters are just trying to figure things out so they have enough with getting members together hosting some basic events but they don't have the capacity to do big projects but when a cluster emerges right when a cluster grow into more robust clusters they have some more people they have some more financing now they can take on the industrial must win battles I like that term and the industrial must win battles should be big ambitious difficult projects that no company could completely fix by themselves and then the question is how do we finance it we have seen that if the projects are good enough important enough members will want to pay for it or in some cases you need the government support but I like that term the industrial must win battles because if the projects are relevant enough then members will want to join and they'll want to pay Claire ¿Quieres ahondar un poco en esa pregunta? Sí, claro. Yo creo que digo hablando desde mi experiencia siempre es positivo el buscar colaborar digo yo lo veo en dos en dos en dos términos por ejemplo en Nuevo León existe la red de clústeres de Nuevo León donde participamos los 13 clústeres formalmente reconocidos como impulsores de sectores estratégicos para el estado y es una colaboración muy transversal en algunos aspectos donde pues prácticamente intercambiamos mucha información algunos eventos los tratamos de hacer en conjunto hace un par de años por ejemplo organizamos un taller para formar nuestros consejeros y educarlos un poquito en cómo ser mejor consejero de clúster cómo optimizar su participación como consejero y luego se arman micro colaboraciones entre diferentes tipos de clústeres por ejemplo existe el grupo de los clústeres de manufactura que llevan algunos comités de trabajo en conjunto existe un grupo de clústeres de tecnología que también hacen ciertos eventos en conjunto o impulsan algunas charlas o algunos proyectos educativos en conjunto y luego como Monterrey Aero Clúster también tenemos una colaboración que si bien no está todavía formalizada o institucionalizada existe y es real con otros Aero Clústeres en México por lo pronto y esperemos cuando ya estemos en un plan más institucional podamos ir a buscar otras iniciativas de colaboración de Aero Clústeres en el resto del mundo y también se trata de intercambiar mejores prácticas de poner sobre la mesa algunos proyectos en los que pensamos que si se si se abren las puertas a los miembros de otras organizaciones pues el beneficio se multiplica y son proyectos a veces muy sencillos que no requieren de mucho trabajo pero que si elevan una percepción de valor exponencialmente para nuestra comunidad entonces yo creo que si si ciertamente se tiene que hacer bien no todo tiene que ser improvisado o demasiado espontáneo pero los beneficios de la colaboración son enormes entonces digo no sé si respondí bien a la a la a la pregunta todavía no no he encontrado yo la fórmula para monetizar todo todas las colaboraciones que podamos hacer no creo que siempre se deba de monetizar a veces lo puedes capitalizar de otra de otra manera pero pero bueno esa es esa es mi mi aportación a la pregunta claro y yo les puedo compartir con uno de los clústeres que estamos colaborando también precisamente de Nuevo León este fue uno de los puntos también fundamentales de su de su estrategia de los retos que planteaban y la forma en la que se estructuró cómo identificar tal vez estos proyectos colaborativos si dentro o con los diferentes actores de ese clúster es buscando responder la pregunta de cuáles son las grandes necesidades o retos que trata de resolver el clúster en su industria entendiendo estas necesidades es mucho más sencillo estructurar cuáles son posibles proyectos que estén enfocados precisamente a atacar estas grandes necesidades o estos grandes retos y de esa forma es más sencillo que se unan los diferentes miembros que pueden ser los diferentes tipos de actores o sea la academia tal vez capital de riesgo tal vez iniciativa privada y a partir de ahí se puede estructurar de manera más sencilla ya proyectos específicos y más adelante pues estructurar cuál va a ser su forma de gobierno la forma de monetizar etcétera ok chicos también ya se había comentado que nos gustaría que también participaran ¿no? gran parte precisamente del enfoque de strategy tools y el que tenemos nosotros es que creemos que la mejor forma de aprender pues los diferentes temas es haciendo ¿sí? entonces tenemos pensado un pequeño ejercicio y creo que también nos va a ayudar a responder otra de las preguntas que tenemos en el clúster y perdón en el chat entonces se los voy a compartir no lo vamos a terminar pero simple y sencillamente para que vean cómo es que a final de cuentas se pueden utilizar estas herramientas para sobre todo dirigir algunas de las discusiones y las preguntas que seguramente se deberían de plantear en su clúster ok en un momento los vamos a dividir en tres grupos para que discutan lo siguiente ustedes se supone que van a tomar el rol del equipo directivo de un nuevo clúster que es el clúster oceánico de México donde ya en la primera sesión ustedes definieron cuál es pues algunos de los elementos fundamentales de su estrategia también tienen un presupuesto inicial y su tarea en este caso sería la de responder si o de diseñar completamente cuál va a ser su modelo de negocio ok y para eso vamos a utilizar la herramienta que viene en el reporte que precisamente tiene que ver con el modelo de negocio de el clúster entonces en un momento les vamos a compartir el link para que puedan ingresar a este tablero de mural esta herramienta de mural si no lo han utilizado es muy sencillo es como si fuera un pizarrón del lado izquierdo van a tener post-its los pueden ir arrastrando y simple y sencillamente al darle doble clic pues pueden ir llenando ok entonces nosotros les ayudamos a tener algunos de los elementos bases para este este canvas como son quienes forman en este momento los miembros del clúster cuál es la relación que tienen algunas actividades que ya se decidieron en la primera sesión cuáles son los principales aliados o stakeholders que les interesa cómo es que se está financiando el clúster en este momento canales algunos aliados que fondean en este caso hacer el clúster oceánico PINSA que es la empresa de Atún Dolores es una de las empresas que están aportando financiamiento para que este clúster sea realidad ok entonces la tarea que tendrían en sus equipos sería discutir el resto de los elementos que conforman este canvas de modelo de negocio y la parte de abajo también tienen algunas de esas opciones que les platicábamos de monetizar que podrían ustedes decidir por ir directamente a traer fondos otros fondos públicos cuotas de membresías que seguramente los están utilizando y aquí pueden ver el resto de las opciones entonces una vez que lo hayan discutido pues simple y sencillamente podrían arrastrar estas opciones para que vayan conformando su modelo de negocio ok les dimos ya acceso a estas herramientas si nos quieren seguir exactamente estamos en la parte superior derecha en la parte de abajo hay unos íconos donde están nuestras fotos si le quieren dar doble clic a alguna de las fotos directamente van a dirigirse a la sección en la que nosotros estamos y si no con el ratón simple y sencillamente la bolita que tienen en la parte de en medio pueden dar zoom in o zoom out ok pues estamos a cinco minutos de que termine la sesión probablemente no nos va a dar tiempo de lanzar los equipos los grupos más bien vamos a dejar abierto este tablero por si alguien quiere utilizarlo quiere darle una revisada de cómo es que podrían utilizar estas herramientas esto se puede obviamente personalizar para alguno de sus clusters para que se pueda utilizar como un ejercicio tal vez con sus equipos este del cluster o con su consejo de administración para discutir algunos de estos temas si y es bastante amigable ok estamos en los últimos cinco minutos les habíamos comentado que les íbamos a compartir algunos enlaces en la sección del lado derecho si le dan doble clic a alguno de estos logos van a poder ir al portal de strategy tools donde van a poder ver los distintos cursos que se ofrecen en línea ahí van a encontrar al que hacía referencia Claire simple y sencillamente le dan doble clic aquí y les va a abrir una nueva ventana donde van a ver los diferentes cursos uno es el de clusters que está enfocado totalmente a ello a este tema de los clusters donde tienen un conjunto mucho más amplio de las herramientas de las que aparecen en el reporte hay ejemplos hay casos etcétera y creo que puede ser bastante relevante la otra parte es que también si quisieran platicar algún tema adicional sobre clusters como es que pueden tal vez iniciar algunas discusiones con su con su consejo de administración o con tal vez algunos de los actores relevantes que con los cuales ustedes interactúan pues podrían dar doble clic aquí y agendar una pequeña sesión con nosotros de 30 minutos para platicar en qué estado se encuentra su cluster y tal vez cómo podríamos acompañarlos para plantear algunas oportunidades de crecimiento y 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 but I would like to first of all thank both of our panelists and I would like to ask Chris if you would like to share some closing notes some recommendations well first of all Javier again thank you for for the invitation I'm very happy to to get a chance to join and practice my Spanish but I think the key message from our side is that all over the world you know from Australia that you mentioned to Canada to Middle East Africa you know people like people like us people like you guys are really trying to understand how how do we design and build better cluster business models so that's both an invitation it's a challenge it's an opportunity but I encourage all of you to really study what Claire has written follow Javier's and Adriana's work in this space because this is important for us all of us at the cluster level at the regional level at the federal level to make sure that we better understand cluster business models so thank you all for for listening thank you Chris Claire eh algún mensaje de cierre algo que quisieras compartir con el resto de los participantes creo que a mí lo que me encantaría ver es una comunidad de cluster practitioners o cluster managers a nivel México eh tal vez existe cada quien tiene su red y tiene ahí sus chats de whatsapp y demás pero si pudiéramos ir pensando eh al final todos somos colegas entonces armar una 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 comunidad en la que podamos eh desahogarnos eh plantear dudas preguntas compartir buenas ideas o mejores prácticas eh ayudaría no solo a democratizar un poco a democratizar un poco a democratizar un poco este concepto de 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 clusters como como agentes de desarrollo económico sino también pues a ir elevando un poco aspirar a un nivel de excelencia operacional que creo que todos necesitamos mucho y que y que nosotros vemos eh en otras regiones del mundo eh y de forma muy natural ¿no? entonces a eh a mí me gustaría provocar un poco esa 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 pues esa comunidad eh buscar un poco esos intercambios pues eh creo que el mensaje está abierto creo que es una excelente eh iniciativa una excelente idea eh de hecho nosotros estamos eh lanzando algo similar pero para los responsables de estrategia de las empresas en México y creo que el tema de clusters también es un tema que eh eh difícil eh difícil o no está tan bien comprendido de qué es un clúster y a pesar de que probablemente diferentes actores forman parte de un clúster o que forman parte de los consejos de administración pues es un monstruo diferente ¿no? a administrar o a dirigir una empresa privada así que eh creo que podría ser muy interesante el que se conformara este grupo de eh responsables de líderes de clusters y que a través de él pues precisamente pudieran precisamente pudieran tener esta red de de apoyo muchas veces de compartir problemáticas de compartir experiencias y prácticas que tal vez a ustedes les han servido eh creo que es el nacimiento de una muy buena iniciativa y esperamos que que se pueda formar y y ser parte precisamente de de este esfuerzo esperamos que me sigan la onda que si no voy a estar sola con mi comunidad exactamente eh la sesión formalmente estaba planteada para 60 minutos eh tenemos disponible un poco más de tiempo eh no estoy seguro si Cristian pueda acompañarnos más pero seguramente Claire eh y un servidor podemos eh acompañarlos unos minutos más por si quieren ahondar en algún tema quedaron otras preguntas eh planteadas que por tiempo no se pudo este responder eh si lo desean podemos eh precisamente atenderlas. los que se tengan que retirar pues sencillamente un gusto de que nos hayan eh acompañado eh estamos a sus órdenes eh Claire nuevamente muchas gracias eh Adri que estuvo eh bajo telones este día también muchas gracias por una parte del equipo de Novatic eh Christian thanks a lot eh next eh participation shall be in Spanish I know I mean you're making good progress on that and y pues eh muchas gracias a todos los que eh se tengan que retirar en este momento los que se quieran quedar al after eh eh son bienvenidos también so I praise if you have to go uh thanks a lot for being here uh it's my my pleasure thank you Javier and uh I look I'm looking forward to to the chance to do this in person in Mexico sooner uh better than later uh better than later thank you great thanks um and we tenemos algunas respuestas de que hay gente interesada eh de sermente la formar esta red eh vamos a hacer llegar los contactos también para darle seguimiento a este tema ¿vale? perfecto um I I I want to take advantage of seeing Chris I I see I see that he's still connected Chris Chris on this topic of forming an online community I know that you guys have the hub the online hub do do you I've I've logged on to the hub a couple of times I've not been really proactive in that sense but um if we were to create something similar in Mexico what would be a couple of advices that you could share with us to 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 engage the community and maintain uh an open dialogue yeah no good 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 question uh well the first thing is choice of platform um you can run it on an open uh site for example LinkedIn which works really well or you can create your own platform which people have to uh create a user and log in um without having a previous relationship so that's the first choice like what is the platform open or closed uh and the second is you need a small team of people I mean three four or five people to really help get it started to be active to be producing content inviting people but once you have that uh you have the two most important pieces platform and the key people and then you just have to make sure that it's relevant uh updated information case studies uh events uh beach parties you know whatever is relevant for that group and then hopefully it will grow uh over to over time right thank you yeah you're welcome and we also have some comments that maybe that's what TCI is also for but I guess that it's never better uh but I did yet to try to create also this option no I'm a I'm a big fan of TCI very very important role but at the same time you can have different networks that sort of connecting to each other in different ways that's that's fine great pues no no sé si alguien de los que están aún conectados quiera compartir algún comentario o pregunta o idea por aquí alguna de las preguntas también era la diferencia entre una cámara o gremio y un clúster creo que es una muy buena porque también hemos visto que generan se generan muchas dudas no de por qué por qué ser parte de un clúster en lugar de ser parte de una cámara no una asociación o un gremio que no es un clúster pues o sea yo podría contestar pero veo que está conectada Tania que es la directora del clúster de medios interactivos aquí en Nuevo León y y ella es podría o sea pues está existe mimec y también existe cañeti entonces de alguna manera hay un clúster y una cámara no sé si Tania quieras compartir un poco tus elementos de respuesta gracias pues la verdad es que si es una pregunta que nos hacen mucho porque incluso en en la industria de medios interactivos y creativos todavía tenemos como más competencia porque existe como bien dice Claire el clúster existe en la parte de TI que como bueno todos ustedes saben está el clúster de software y nosotros en la cámara en la caneta hay una parte que toca parte de software por parte de medios interactivos y en en nuestra área de producción audiovisual o sea la parte de cine también tenemos por parte del gobierno lo que es con arte y con arte dentro de 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 ellos tienen un sector ciudadano que tienen gremios entonces sentimos como que de repente se divide un poco y no que se divida sino que confunde un poco al usuario el entonces a que me sumo si todos son todos dicen ser ciudadanos y aportamos entonces la respuesta que nosotros damos es que el clúster aporta valor en el sentido que tiene no sólo la perspectiva del empresario como lo hacen las cámaras donde es sólo una perspectiva empresarial y están sólo sumados empresarios y en el gremio sólo está este sólo están sumados sí miembros un poco de gobierno porque dependen de o están integrados al órgano de de con arte de la secretaría de de cultura pero y también los ciudadanos pero muy dispersos en en áreas este pues de soft por así decirlo no o sea los guionistas los cineastas y demás y en el clúster vemos la academia la industria desde una perspectiva de esa parte no de la parte industrial y económica y la parte de gobierno y entonces nos convierte al clúster en un agente de cambio y de poderle decir al a los asociados y a los empresarios si tú quieres formar parte del rumbo que va a tomar a la industria su metal clúster porque entre los tres elementos que la triple lice podremos lograr el rumbo que va a llevar la industria y es como lo logramos diferenciar un poco de lo que hace la cámara enteramente y de lo que los gremios este hacen por su lado sí yo yo coincido contigo en que la la mayor diferencia estructural tal vez es el tema de la hélice no ya sea triple hélice o penta hélice pero efectivamente la integración de estos elementos es es un factor diferenciador muy importante sobre una cámara que es muy transversal exacto que sólo tienen la visión empresarial nosotros buscamos siempre el tema como ustedes sabrán de la colaboración el cómo llegar con gobierno y sentarte a dialogar en lugar de ser un una institución que confronta únicamente por por proteger siempre el empresario creo que buscamos el bien de las hélices ya sean tres o cinco que conformen este nuestra institución gracias muchas gracias a todos los tres elementos que hablamos de los tres chis there's also another interesting question uh and it's related uh have you seen any closer that actually collaborates with a deep closer of a different uh focus of a different industry uh and how well does that play we know the good interesting question we call them a crossover projects or crossover cluster collaborations and what we try to stimulate is we're trying to take for example a oil and gas cluster and connected with the space technology cluster to see if we can find some unlikely partnerships um so in in parts of europe including here in the nordics there are dedicated programs there's dedicated funding and there's dedicated support for these crossover cluster or crossover cluster initiatives um another example is what we call um different clusters in the ocean space so you can have a seafood cluster clean energy cluster uh ocean technology cluster and they collaborate because they're all working in different parts of the ocean space so so that happens so let's hope that we see that more often in mexico as well muy bien alguien tiene algún otro comentario pregunta que quisieran plantear no pues si no ha sido un gusto estar con ustedes thanks chris it's been a real pleasure hearing you and having you here claire tania adri héctor jose luis y mariana que fueron los que se quedaron hasta el after muchas gracias y esperamos vernos nuevamente pronto so chris muchas gracias javier muchas gracias 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 bye bye gracias a todos hasta luego bye bye chao 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 chao